Música La madrugada y ya empecé a escribir Todos me estuve amargando de todo dormir O sea ser mi cabeza de tanta tequila Si te da pereza eso de vivir Muerto de tristeza porque perseguí Busca ser feliz pero no alucinar Como decir que era muy fácil El sonreír cuando llegue es llorar Como no va a calar mi hija perdió a mamá Yo solo hago rap, soy yo de verdad Y una vez más no llegué a casa Daño emocional, lo hago música Donde está mi paz y todo lo que motiva Que fácil te apazca y todas tus mentiras No soy como todas, lo que todas me decían Si no está conmigo es porque no era solo mía Sé que me ha dolido pero sé que pasaría Siempre he estado solo, obvio no se quedaría Mejor quedo loco rimando mis agonías Hasta quedar afánico por tanto mercancía Que consumo y me destruye el cuerpo Desde que amanezco cuando bajo efecto Hierba químico, medicamento El perro fajado lo aprendí en el gueto Duele más la calle que todo tu desprecio Si un día me pierdo, va a ser con tus pechos Pero no te alarmes, ya no hay sentimientos Por sentir amor, casi acabo el muerte Me hiciste morir como Tony team A medio evento A huevo que los apagos y toma el micro Que como le hago ni ese cabrón Sé que suena chido pero es depresión Te gusta lo que grabo y a mí me dolió Cuando se escribió por poco y murió Sabe otra canción Yeah Fuck Suelto mi dolor, rencor en cada letra Ya suelto el pasado Pero no me suelta Todo lo que he mirado lo encuentras en mi libreta Soy masculero de lo que la gente te cuenta Raperos de mi barrio, mi estilo me representa Me atraparon los vistas en mi vida, se alimentan Pero no me voy sin un millón en la cuenta Cabrón suel la voz de mi cuadra completa Cabrón suel la voz de mi cuadra completa